¿Sí? Ah, hola, jefe. Sí, claro que sí, voy enseguida. Sí, jefe. Es el jefe. ¿Qué? ¿Para qué te habló el jefe? ¿Te va a dar consejos de cómo hacer mejor tu proyecto para que tú te quedes con el puesto de subjefe? ¿Es neta lo que me estás preguntando? Podría ser, ¿no? Para el jefe tú eres el mejor empleado y de seguro él quiere que tú te quedes con el puesto. Andas muy paranoico últimamente. Buenos días, buenos días. Tam, qué guapa te ves hoy, ¿eh? Buenos días. Buenos días. Buen día. Pati, qué buen meme me mandaste ayer. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Café americano? Gracias. Y dona para empezar bien el día. ¿Qué? ¿No te la dejé ahí para que te la quedes viendo? Cómétela. Es que siempre invitas el café y las donas. Vas a decir que soy un gorrón. A ver. El café, las donas y todo lo que te doy es con mucho cariño. Eres... Eres mi hermano. Eres como mi... Sí, eres mi mejor amigo desde la infancia. Lo que te doy, en verdad, te lo doy de corazón. No me pesa. Ok. Gracias. Buenos días. Buenos días. Buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días. Buenos días, jóvenes. Buenos días. Michelle, te hago llegar las felicitaciones que el consejo directivo dejó para ti por... Bueno, por tu buen desempeño laboral. Muchas gracias. ¿Tienes el proyecto que te pedí? Sí, aquí lo tengo. No, está bien. Te veo en mi oficina, ¿va? Con permiso. Con permiso. Aquí está. El jefe me llama. Destacando siempre. ¿Qué te digo? Mi amor, qué emoción. Estoy tan orgullosa de ti. Hijo, muchas felicidades, de verdad. No sabes lo orgulloso que haces que me sienta de ti. Gracias, viejo. Y estoy muy feliz por siempre tener su apoyo. Ay, mi amor. La verdad es que me siento también muy contento en el trabajo y, pues, todos mis compañeros son increíbles, mis jefes. Todo el mundo, el ambiente está muy bien. Me gusta mucho ir a trabajar. Me levanto con ganas, no sé. ¿Te ves contento? Sí, sí, estoy muy contento. La verdad es que estoy muy contento. Ay, los quiero mucho. Gracias. Ay, mi amor, qué bueno. Y el jefe lo felicitó delante de todos y Mitchell, como siempre, pavoneándose. Pues, qué bueno, hijo. Debería de darte gusto. Mitchell es tu mejor amigo. Crecieron juntos desde niños. No deberías de hablar de él como si le tuvieras envidia, celos. No son celos, pero Mitchell siempre lo ha tenido todo. Una bonita casa, nunca ha sufrido por dinero. Él tiene a su papá y yo no. No es bueno guardar rencores, hijo, ni vivir en el pasado. No son rencores ni vivir en el pasado. Es la realidad. Mi padre se fue con otra mujer. Sí, pero ya hay que superarlo. No podemos seguir viviendo pensando en tu padre cuando a él no le importamos. Desde que se fue, he tratado de ser buena madre para ti. Toda la vida he trabajado por ti. He luchado mucho para sacarte adelante y darte la carrera que tienes. Hijo, Alberto, saca a tu padre de tu vida. Ese hombre no merece tu recuerdo. Buenos días, buenos días, provechito, buenos días. Buenos días, jóvenes. Para iniciar el día les tengo una gran noticia. Como saben, no tenemos subjefe de área. Por lo que el consejo directivo me autorizó a ascender a uno de ustedes. A ver, el subjefe de área será quien presente el mejor proyecto sobre el área. Las bases, lineamientos y condiciones, además de la fecha de entrega, se las haré llegar por un correo electrónico. Espero, espero que aprovechen esta oportunidad y que los motive para que entreguen un gran proyecto. ¿Sí? Con permiso. ¡Qué buena noticia, qué buena noticia! Yo tengo varias ideas. ¿Te acuerdas del proyecto que practicamos no hace mucho? ¡Buenas amiguitas, buenas noches! ¡Michel! ¡Hijo, qué gusto! Ahorita mismo voy a calentar la escena. ¡No, no se preocupe! Que Beto y yo fuimos con doña Ara a comprar unos sopes y unos tlacoyos de frijol buenísimos. ¡Véngase a cenar! ¡Ja, ja, ja! ¡Pues no venla! ¡Qué gusto! ¡Muy bien! ¡Muy bien! A ver, ¿qué trajiste? Esto se ve buenísimo. A ver. Alberto no quería, pero pues le entró por un lado y me salió por el otro. ¡Ay! Mi Beto siempre tan orgulloso. ¡Ay! A ver. ¿Y esa tos, doña Benita? Ya lleva días con ella, pero es necia como ella sola. Deberías ir a la clínica, que te chequen. ¡Ay! Y perder todo mi día esperando a que me atiendan. Además, es una simple tos. Con un jarabe se me quita. Yo abro, yo abro. A ver. Hola. Hola. Malena, hija, pásale. Llegaste justo a la cena. Doña Benita. ¡Ay! ¡Qué gusto! Hola. Mira, yo le traje unas piezas de pan. Ay, para que engorde, ¿verdad? Ay, no. ¿Cómo creí? Hola, Beto. ¡Qué rico! Ay, sí. Yo soy Michelle, el mejor amigo de Beto. Somos como hermanos. ¿A ti no te conocía quién eres? Ah, pues yo soy Malena y... No la conoces porque tiene poco tiempo viviendo acá. Pues, bienvenida, Malena. ¿Y por qué no la llevamos a conocer el barrio, la zona y la llevamos a pasear? Ya lo estoy haciendo. No te preocupes. Mejor ocúpate en el proyecto que presentarás en el trabajo. ¿Yo me estoy ocupando de mi proyecto? Más bien, tú deberías de preocuparte por tu proyecto si quieres ser el nuevo jefe. ¿O qué? ¿No te gustaría ser mi jefe? Mucho más de lo que te imaginas. No dejaré que me ganes. El jefe seré yo. Eso te lo juro. ¿Has probado el agua de camarero de año 20? Buenos días, buenos días. ¿Cómo estás, Sam? Buenos días. Hola, buenos días. José, ¿cómo estás? ¿Pati? Hola, hola. ¿Qué haces? Nada. El café y la dona del día. Gracias. Y si estás trabajando en el proyecto, no te preocupes que no te voy a robar nada. Yo jamás te haría una bajeza así. ¿Quieres que te enseñe el mío? No, no, es individual. No, ven, ven. Mira, te lo enseño. No pasa nada. ¿Dónde está? Aquí lo tengo. Uf. Todavía le faltan algunas cosas, pero ¿cómo lo ves? Bien. Bien. A ver, enséñame el tuyo. No, no te puedo mostrar el mío. Es un proyecto individual. Lo siento, amigo. Discúlpame, pero es mi proyecto. Ok, ok, sí, sí, está bien. Lo entiendo, lo entiendo. Perdón. Relájate, amigo. ¿Sí? Ah, hola, jefe. Sí, claro, claro que sí. Voy enseguida. Sí, jefe. Es el jefe. ¿Qué? ¿Para qué te habló el jefe? ¿Te va a dar consejos de cómo hacer mejor tu proyecto para que tú te quedes con el puesto de subjefe? ¿Es neta lo que me estás preguntando? Podría ser, ¿no? Para el jefe tú eres el mejor empleado. Y de seguro él quiere que tú te quedes con el puesto. Andas muy paranoico últimamente. Creo que te desconozco. Te digo, relájate, amigo. Yo jamás te haría algo así. Parece que no me conoces. Yo jamás te haría una cochinada de esas. Mi amor, te quedó riquísima la crema. Hacía mucho que no la hacías. Sí, mi amor. Oye, Alberto, ¿qué milagro que vienes a comer? Pues es que ha habido mucha chamba en el trabajo. Además, mi mamá y yo hemos tenido varios problemitas con el dinero. Por eso no puedo ir al teatro. Yo no soy tú que lo tiene todo, amigo. No, por eso no te preocupes. Ya compré los boletos en promoción, a tres por dos. ¿Y quién más diría? Pues Malena. ¿Crees que le gusta el teatro musical? Igual y saliendo vamos a bailar o... Oye, no. Lo siento, pero yo no puedo gastar y cobramos hasta la semana que entra. A ti se te hace fácil hacer y decidir porque siempre lo has tenido todo. Yo no tengo a mi papá y mi mamá se la pasa trabajando todo el tiempo. La tuya no. Mi mamá está enferma y la tuya no. Amigo, relájate, que el dinero no te estrese. Un día vas a tener todo lo que te hace falta. Ya verás, yo sé que la vida no ha sido fácil para ti desde niño, pero que eso no te quite la felicidad. Adelante. Qué guapo. Gracias, ma. Oye, hijo, no pensaba comentártelo porque, bueno, pues es un tema ya muy platicado. Pero a pesar de que Alberto y tú han crecido juntos, mi amor, él no ha dejado de tenerte envidia. Ten mucho cuidado con él. Puede hacerte algo. No, mamá. ¿Cómo crees? Por supuesto que no. Alberto jamás me haría daño. Él es un buen chavo. Es un buen amigo, ¿ok? Gracias. Cómelo. ¿Te gusta? Guapísimo.